Ok, Shalom. Quiero empezar diciendo Barak de Yehahuah, Bahashem Yahushai, Barakaja Kodash, dándole toda honra, gloria y alabanza al Padre Celestial Yehahuah, siendo su verdadero nombre. Bahashem, significando en el nombre, Yahushai, siendo el verdadero, poderoso, sagrado, en nombre de su Hijo Amado, quien en el mundo ignorantemente le llama Cristo Jesús. Y Barakaja Kodash, significa en el Espíritu Santo la única manera de alabar al Padre y al Hijo, que es por medio del Hijo. Le quiero dar doble honra a los apóstoles y los ancianos de la gran piedra molino, que son los ancianos y los líderes de todo el pueblo de Israel, que gobernan Israel, que son nuestros maestros. Ok, también le quiero decir un Shalom sincera a todos los hermanos que están empujando este ministerio y este mensaje, este confín y esperanza de ser parte del electo. Ok, este, y básicamente en esta lección voy a entrar, you know, Yehahuah, Ratzah, ese edificante, quiero entrar en este racismo en las escrituras, racismo en la Biblia. Porque mucha gente tiene esta conoción de que, de que queman, de que todo hombre fue hecho igual. Y no que todos tienen parte de esta fe cuando, pero cuando entramos a los gentiles, este, por el Espíritu Santo sabemos que las cosas no son así. Ok, pero aparte de eso, este, lo que la gente no, no entiende por las escrituras es que, 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 este, hay un pueblo elegido, you know, y que, que, que hay una especial, este, nación de gente que el Señor escogió para ser, este, consagrado a Él. Y que, y que no le importa estas otras naciones. Es algo que es difícil para, para mucha gente entender, este, como el Padre Celestial, Yehahuah, Shem, Yahuah, Shai, puede ser así, porque ellos piensan que el Señor es todo amor, pura eternidad, pero, you know, ese no es nuestro Padre Celestial, ese no es el poder, de, 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 de todo, you know, ese no es el poder viviente, ok. Bueno, vamos a entrar a la lección, este, con la primera escritura, este es el, el segundo libro de Esdras, aquí como ven es el cuarto libro de Esdras, ¿por qué? Porque, este, en esta Biblia, sería Esdra, creo que Nehemiah, creo que es el libro de Nehemiah, Salahia, sí, sí, este, estoy mal, ¿sabes qué? Mejor para no andar con, ok, sería el libro de, ok, sería, ya, sería, Salahia, el libro de Esdras, ven en el lado izquierdo, antes era el libro de Esdras, el libro de Nehemiah, este, el libro de Nehemiah sería segundo de Esdras, tercero de Esdras sería primero de Esdras en el apócrifa, y este cuarto de Esdras sería segundo de Esdras en el apócrifa, ok. Pero bueno, este, aquí dice cuarto de Esdras, pero yo le voy a decir segundo de Esdras por, porque, pues por qué no, ¿verdad? Este segundo de Esdras, capítulo 5 y versículo 22, dice, déjalo, hago más grande aquí, acá. Dice, y mi espíritu tornó a tomar ganas de disfrutar y torné otra vez a hablar delante del Altísimo y a decir, Yahawo, Señor de todos los bosques de la tierra y de todos sus árboles, tú has escogido para ti solo una viña, ok, entonces, que de todos los árboles que hay en la tierra, Yahawo, Baha Shem Yahu Shai, escogió solo una vina, ¿no? Enseñándote que hay una, ok, 24. Y de toda la tierra del mundo has escogido para ti una sola trinchea, dice, y de todas las flores del mundo has escogido para ti un floro lirio, Y de todos los abismos del mar, has escogido para ti un solo arroyo, y de todas las ciudades edificadas, tú has santificado para ti a Sion, ¿sabes? ¿No? Y Sion siendo quién, man? Israel, Yahshirala, ¿no? Los dichos negros, los dichos hispanos, latinos, y los dichos este, este, indios nativos, ¿no? Dices, y de todo, y de, Salakia, versículo 26, y de todas las aves criadas has nombrado para ti solo una paloma, Y de todos los rebaños formados has escogido para ti una sola oveja, me siento como un español leyendo una sola oveja, ¿no? Dice, una sola oveja, y de todos los pueblos, y de todos los pueblos crecidos has adquirido, has adquirido para ti solo un pueblo, Y has dado ley apropiada de todos a este pueblo que tanto amaste, ¿ok? Entonces, ¿qué, man? En todo lo que, la base de este precepto, de esta escritura, man, que acabamos de leer es enseñándote que solamente está trabajando o, ¿cómo se dice? Reconociendo a un pueblo, man, siendo Sion, sus ovejas, ¿ok? Dice, de todo lo, you know, de todo lo que ha hecho, solo uno de estos, solo uno de estos, simbólico a Israel, Yashuala, que él ha hecho y consagrado para él mismo, en toda la escritura, en toda la Biblia, es lo que vas a encontrar, O Yahawah, you know, dice, O Yahawah, poder, o Dios, ¿verdad? Dice, O Yahawah, Dios de Israel, No dice Dios de todas las naciones, no dice Dios de los romanos, Dios de los griegos, Ellos tienen sus, 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 sus dioses, man, sus dioses paganos, sus ídolos, No, nosotros tenemos a Yahawah, Bajasham, Yahawah, you know, él está directamente con nosotros, por nosotros, man, No le importa a estas otras, estas otras naciones, man, you know, por más vulgar o feo que se escuche, man, Hey, nosotros tenemos que, 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 este, agarrar la verdad de las escrituras, you know, Y si alguien se ofende, hey, pues, que te ofendas, man, you know, es la verdad, ¿Qué vas a hacer? Solamente porque tú te ofendes vamos a cambiar la palabra o vamos a cambiar, no, man, Ya, Bajasham, Yahawah, y la promesa que hizo es con Israel, you know, el pacto, ah, que él hizo es con nosotros, man, El Nuevo Testamento, you know, el, el nuevo pacto, man, eso es con nosotros, you know, por nosotros vino Yahawah, Vino por morir por nuestros pecados, man, no por estos, eh, 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 esta gente inmunda, man, no por estas otras naciones, man, Nah, él vino por nosotros, ok, de ahí, este, y no solo comprobando que, que, que Yahawah, que Yahawah, Bajasham, Yahawah, Y, no, pero Yahawah, siendo el Padre Celestial, bah, conforme a lo que el mundo dice, es un racista, man, ¿Eh? You know, que hay racismo en la Biblia, ok, este es el libro de Deuteronomio, y deja, Celakia, no sé por qué lo puse así, pero deja, ok, Valiendo chat, que pasó, damn, por qué, Celakia, hermanos, este, aguantenme, babu kusha, De ahí vamos a agarrar, este es el libro de Deuteronomio, que se vea más, eh, se vea más perro así en español, Este, este es el libro de Deuteronomio, capítulo 7, y versículo 6, Dice porque, No, si vamos a agarrar el punto, porque básicamente esto es Moisés, hablándole al pueblo de Israel, este, dándole los mandatos, este, que, you know, de Yahawah, ok, este es Deuteronomio, capítulo 7, versículo 6, dice, Dice, porque tú eres pueblo santo, para Yahawah, tu poder, Yahawah, tu poder, te ha escogido, para hacerle un pueblo especial, dice, más, que todos los pueblos que están sobre la tierra, Ok, dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido, Yahawah, y os has escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, Ok, entonces, que, man, aquí nos está, you know, entonces, que, aquí nos está diciendo, que Yahawah, nos escogió a nosotros, al pueblo de Israel, Para hacer sobre todos los otros pueblos que están en la tierra, you know, supremesía, you know, entonces, que, man, hey, hey, el pueblo de Israel, Yasharallah, hey, nosotros sobrepasamos a los Moabitas, a los Edomitas, you know, a los de Amon, a los de Ham, you know, nosotros los sobrepasamos, man, nosotros somos mejores que ellos, ¿Por qué? Porque ha dicho Yahawah, Basham, Yahusha, porque Yahawah, Basham, Yahusha, nos escogió a nosotros, man, Yahawah, nos escogió a nosotros, man, no, esta otra, no, esta otra gente, man, Nosotros somos el pueblo del Señor, nosotros tenemos las leyes, los estatus y los mandamientos, nosotros tenemos la promesa, nosotros somos mejores que estas otras naciones, ¿Por qué? Porque Yahawah nos escogió, man, y si te ofendes, como dije, man, que te ofendas, man, este segundo de Esdras, capítulo 6, y versículo 54, Dice, y sobre todo, esto, a Adán, al que hiciste, capitán, sobre todas las obras, que habías hecho, y de él, somos venidos todos, ¿Ok? Porque, ¿Qué es lo que dice la gente? Nada, pues todos venimos de Adán, ¿Verdad? Ey, no importa, todos venimos de Adán, todos, todos sangramos rojo, ¿No? Dice, y también, el pueblo que tú escogiste, Entonces, ¿Qué? De los que vinieron de Adán, porque todos venimos de Adán, pero de los que vinieron de Adán, un pueblo escogió, Yahawah, No todos los que salieron de Adán, no, un pueblo escogió, dice, yo señor, he dicho delante de ti, todas estas cosas, porque por causa nuestra, has creado el mundo, Declarando que todas las otras gentes, nacidas de Adán, ¿Ok? Ahora, ahora, estamos hablando de las otras gentes, porque todos venimos de Adán, Entonces, los, los edomitas, los amonitas, los moabitas, los, los de Ham, ey, todas las otras naciones, vamos a ver qué dice, Dice, las otras gentes, nacidas de Adán, tenías en nada, y que eran como la, y que eran como la, ah, ah, falioa, y que estimas sus riquezas como las gotas que están colgadas del, del vaso, ¿Y no? Y, y en inglés, yo, dice que, 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 básicamente, que los considera como una gota de agua que se cae de una cubeta, man, Entonces, eh, Yahawah, Bahasham, Yahawashay, no les importa a estas otras naciones, man, él nos cuida a nosotros, eh, él, él quiere a nosotros, man, Dice, y, y ahora, y ahora, señor, he aquí, estas gentes que en nada son tenidas, ¿Verdad? Las otras naciones, dice, han comenzado a, a enseñorarse sobre nosotros y a tragarnos, ¿Ok? ¿Por qué? Porque nosotros, ah, 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 hemos estado en cautividad, eh, de todas estas naciones, ¿Y no? Dice, y nosotros que somos tu pueblo, a quien tú has llamado por tu primogénito, ah, y, y, ah, Vinigénito Y imitador Somos Entregado en sus manos Siendo esclavos a esta gente Dice pues si el mundo es criado Por causa nuestra ¿Por qué no lo poseemos nosotros Por heredad? ¿O hasta cuándo hemos de padecer Tales cosas? Y últimamente eso es hasta que Regrese Porque Me acordé de un precepto ¿No? Esto es El libro de Hechos Capítulo 1 y versículo Voy a empezar en 4 Dice y estando juntos les mandó Que no se fueran de Jerusalén Sino que esperaran La promesa del Padre La cual les dijo Oíste de mí Porque Juan ciertamente Bautizó con agua Mas vosotros seréis bautizado Con el Espíritu Santo Dentro de muchos días Hablando de los discípulos Dice Los apóstoles Dice entonces Los que se habían reunido Le preguntaron diciendo Señor Restaurar Restaurarás Al reino A Israel En este tiempo Y no Entonces ¿Qué? Ahí comprobando Más ¿Qué? Que el pueblo Que todo esto Es del reino De Israel Que nosotros Estamos en cautividad Pero ¿Qué es lo que va a regresar? El reino Al pueblo De Israel ¿Ok? Bueno ya teniendo eso Brincamos a Génesis Capítulo 25 Y versículo 24 Y Zalaquia Porque no quiero hacer esto Esto tan Este Tan alargado Pero You know El Espíritu Es el Espíritu You know Pero este Vamos a tratar de Degar esto más rápido Este es Zalaquia Génesis Capítulo 25 Y versículo 24 Dice Cuando se cumplieron sus días Para dar luz He aquí Había gemelos en su vientre Y salió el primero rubio Y era todo velludo Como una Belleza Y llamaron su nombre Esaú Después salió su hermano Trabada su mano Alcanzar de Esaú Y fue llamado su nombre Jacob Y era Isaac De edad de 60 años Cuando ella dio la luz Entonces está hablando ¿Qué? A los hijos de Isaac Jacob Y Esaú Ok Dice Y crecieron los niños Zalaquia Debería Era para empezar Más arriba Esto es el punto Voy a empezar A 21 Zalaquia 25 y 21 Dice Y oró Isaac A Yahawo Por su mujer Que estaba estéril Y lo aceptó Yahawo Y concibió Rebeca Su mujer Dice Y los hijos Luchaban dentro de ella Y dijo Si es así ¿Para qué vivo yo? Y fue a consultar A Yahawo Y le respondió Yahawo Ok Entonces la respuesta De Yahawo Diciendo que Dos naciones Hay dentro de tu seno Y dos pueblos Y dos pueblos Serán divididos Desde tus entrañas El un pueblo Será más fuerte Que el otro pueblo Y el mayor Servirá al menor Ok Enseñándote Que qué Que era Para que nosotros Fuéramos divididos No era para que nosotros Estuviéramos juntos Y que A causa de esto Escogió Jacob Y no Esaú Este lo dio Y Jacob Lo amó Como dicen las escrituras Ok Ahí vamos a brincar A Deuteronomio Capítulo 28 Y versículo 1 Dice Contestará Que si oyeres Atentamente La voz de Yahawo Tu poder Para guardar Y poner por obra Todos sus mandamientos Que yo te prescribo Hoy también Yahawo Tu poder Te exaltará Sobre todas las naciones De la tierra Ok Entonces Qué man Nosotros vamos a estar Sobre todas las naciones Porque esto Es lo que dicen Las escrituras Y eso Claramente Es racismo Dicho racismo You know Vamos a ir a Amos Amos capítulo 3 Y versículo 1 Dice Oír Esta palabra Que ha hablado Yahawo Contra vosotros Hijos de Israel No de todo el mundo No de que El que crea No Hijos de Israel Dice Contra toda la familia Que hiciste subir De la tierra De Egipto Dice así A vosotros A vosotros Solamente He conocido De todas las familias De la tierra Solo Israel Ok Dice Por tanto Os castigaré Por todas vuestras maldades Nosotros estamos recibiendo Esto Porque nosotros Fuimos contra nuestro poder El poder de Israel Y solamente Israel Ok Apocalipsis Capítulo 2 Y versículo 25 Dice Pero lo que tienes Retenderlo Hasta que yo venga Al que venciere Y guarde mis obras Hasta el fin Yo le daré Autoridad Sobre todas Las naciones Y las Regirá Con vara de hierro Y serán quebrados Como vaso De alfarero Como yo también He recibido De mi padre Ok Entonces Si seguimos En esto La promesa Que dio Yahavushai Porque Aquí está Es la revelación El apocalipsis De Yahavushai Yahavushai Está hablando Y dice Que Al que persista Hasta el fin Le va a dar Autoridad Sobre todas Las naciones Otra vez Es que La supremacía Amén El racismo Y voy a terminar Con esta Este es El libro De salmos Capítulo 2 Y versículo 8 Dice Pídeme It Yeah Can Can Pídeme La gloria Y la alabanza Y la alabanza Doble Nones A los apóstoles Y los ancianos De la gran piedra Molino Nuestros maestros Que nos enseñan Esto Que caminan En el espíritu Y a Y este Un saludo A todos Los hermanos Sinceros Que están Empujando Este mensaje Que están Empujando Este ministerio A todo Alrededor Del mundo Y no Shalom a usted Hasta la próxima Shalom